Bienvenidos, esto es Expresarte Radio, el programa de radio por internet, de arte, cultura y música. Y luego... Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Expresarte Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México. Yo soy Isa. Ismael y Yescas, un gusto. ¿Y Kermayer? Para los que no lo conocían, no, ya creo que toda la gente lo conoce porque saben que es bien querido aquí en Expresarte. Y como ya les habíamos comentado hace unas semanas, pues sí que ya va a ser parte de Expresarte. Obviamente va a ser una sección con el producer. No sé qué sorpresa nos tengan preparados, pero no se lo pierdan. Les recordamos que hoy estamos festejando aquí en Radio TV el segundo aniversario de Expresarte MX ya transmitiendo desde Radio TV, obviamente. Porque ya, pues en vivo llevamos cuatro años. Así es. Cuatro años que nos has acompañado y que te agradecemos también por ser parte de... Fíjate que sí, cuatro años en las cuales me conocí el concepto. El concepto que hasta la fecha me sigue pareciendo nuevo, innovador y sobre todo que le da la apertura a muchos artistas. Que están iniciando, artistas que incluso ya llevan una trayectoria intermedia y mejor aún, también tienen artistas que ya tienen una trayectoria consolidada. Entonces, esto es el fruto de mucho esfuerzo de todos los que han integrado el equipo de Expresarte MX y eso es extraordinario. Sí, claro. Y bueno, a la gente que nos va a acompañar, de verdad, muchas gracias a los que no pudieron venir. También muchas gracias porque, pues como les decía, a lo mejor en un mensajito o en una llamada, ¿no? Todos son parte de Expresarte porque, pues todos los que han pasado por aquí, pues son parte importante, ¿no? Si ustedes también el programa no estaría, no seríamos lo que somos ahora. Este, también a las envidias, gracias también porque gracias a ustedes también estamos aquí. Y seguiremos, vamos este, por buen camino, este, también, este, auguramos mucho éxito para Radio TV, que es lo importante, que es nuestra casa. Así es que, pues bueno, ¿qué más podemos decir más que gracias a todos, de verdad? A los que van a estar con nosotros, les vamos a agradecer mucho su presencia. Para nosotros es importante que la gente también que nos ve y nos escucha, este, pues ahora venga y conviva con nosotros también. Pues decían mis amigos que ahora vienen mis fans, ¿no? A lo mejor sí uno que otro, pero no todos. O que se manifiesten en las redes sociales, que eso es muy importante y que aparte de manifestarse, pues compartan las ligas de Radio TV.mx y también de Expresarte. Claro, claro, que eso es lo importante. Ya saben que siempre nos invitamos a que convivan con nosotros también vía redes sociales, que nos platiquen qué les parece el programa, qué les gustaría ver de nuevo, a quiénes les gustaría que trajéramos, porque también muchos de los invitados que hemos tenido aquí es gracias a ustedes porque nos los piden y nosotros hacemos hasta lo imposible por traer al invitado. Todavía no les conseguimos a Playa Limbo, pero próximamente estamos en eso trabajando. Sí nos cuesta un poquito de trabajo a veces algunas cosas, pero no es imposible. Ya les habíamos comentado que mientras te propongas tú algo en la vida y luches por eso, se consigue. Así es que nosotros estamos día a día para hacer un programa mejor para ustedes, mejorarnos. A lo mejor seguimos siendo los mismos, no hablamos inglés, no hablamos francés, no hablamos nada, pero somos humildes, ya saben, con muchos fans. No, no es cierto. Como los argentinos. Sí, sencillito y carismático. Como debe ser, ¿no? Como debe ser. Pero ya saben, ya saben que para nosotros siempre es un gusto leerlos. Estamos al pendiente de las redes sociales, también participen en las dinámicas. Ahorita que estamos festejando, arrancando el festejo, porque en sí, en sí, el festejo es hasta julio. Pero quisimos empezar desde ahora porque tenemos muchas cosas que regalarles, muchas cosas que compartir con ustedes, que también las bandas, la gente que ha venido que hace su trabajo, nos trae para ustedes muchos regalos, así es que tenemos bastante. Y avise que tantas cosas tenemos en la casa. Muchísimas. No, aparte, amigos, si ustedes vienen para acá, aparte de que van a convivir con los conductores de Expresar TMX o con el equipo de Expresar TMX, también van a poder convivir con los artistas que por todo este tiempo de cuatro años, porque hay artistas que incluso han tenido contacto de cuatro años, pues vienen aquí con el gusto de poder estar con ustedes, participar con ustedes, convivir con ustedes. Y creo que eso es una de las piezas más importantes que tiene que haber entre el artista, el mediador, que en este caso es el equipo de Expresarte, y las personas que lo siguen. Claro, así es. Y van a venir muchos artistas, así es que bueno, los que puedan y se puedan dar una vuelta por acá, con mucho gusto los vamos a recibir. No hicimos la invitación abierta porque pues Radio TV también es muy pequeño, pero saben que a la gente que pudimos hacerles llegar la invitación lo hicimos de corazón y esperemos que nos acompañen todos, les vamos a estar pasando también en nuestro canal de YouTube, todo lo que va a suceder aquí el día de hoy, ya como terminamos, véanos que hoy venimos lúcidos muy guapos, quién sabe cómo terminamos ya en la noche, pero intentaremos ir sobresaliendo de esto porque ya nos tocó hoy ver a alguien que no iba tan bien y que seguramente no llegue a su casa, esperemos que no terminemos como él. No, 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 después está algo interesante el regreso. Claro, y bueno también vamos a mandar saludos a la gente que aunque vayan a venir, algunos quiero mandarle saludos porque siempre lo hago, ya es algo que tengo, al señor de las nieves que creo que no va a llegar porque nada más nos está engañando, para que no digas que no te saludo, ¿no? Alfredo, un beso a tu abuelita por su cumpleaños, un abrazo enorme, está en Aguascalientes mi hermano ahora, él siempre también nos escucha, desde que empezamos él ahí anda con nosotros también, a Raúl Cano que bueno es parte fundamental de que me sienta bonita todos los días, de que ande con buen ánimo y demás porque aparte pues es alguien que a veces hasta cancela sus cosas por estar viendo Expresarte y eso no saben cómo lo valoro, bastante, bastante. A Miguel, a quien más, a quien más tenía saludos, Alex Ventura que está en Canadá, que también lo quiero muchísimo, a Eve y a todos los que han sido parte de Expresar también, que no van a poder estar hoy, también, a quien más. Y bueno, a ti que ahora ya eres parte de Expresarte y que no saben para mí el gusto que va a ser, aunque ya tener algunas veces que pueda venir, pero lo vamos a tener aquí, pero si no pues va a estar haciendo cápsulas para nosotros. Les digo, no sé qué nos tenga preparado Iker con el producer, pero seguramente son cosas buenas porque ahorita les vamos a presentar algo que está fresquecito y que es como una exclusiva para Expresarte, como siempre, ya saben. Así es que no se muevan, no le cambien, va a estar muy padre el programa. Seguimos aquí en el festejo del segundo aniversario. Así es que vamos a un bloque de música y yo regreso con ustedes ahora para la entrevista, ahora viene como invitado, es parte del equipo, pero también viene como invitado porque les digo, les tiene una sorpresa y no quiero que se lo pierdan. Así es que vamos al bloque de música y regresamos, no le cambien. En la efeméride del 21 de abril, pero del año de 1889, falleció Sebastián Lerdo de Tejada, en Nueva York, Estados Unidos, a los 65 años de edad. Nació el 4 de abril de 1823 en Jalapa, México. Fue un político mexicano, presidente de México entre 1872 y 1876. El 11 de septiembre de 1875 fue miembro fundador de la Academia Mexicana de la Lengua. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú. En Expressiones y Letras tenemos el libro La Casa de Hojas, autor Mark Z. Danielewski, Editorial Alfa de Kai Will Navinson, un famoso fotoperiodista, premiado por el Pulitzer, se traslada con su familia a una casa en el entorno rural de Virginia en un intento de salvar su matrimonio. Además de Navinson, la familia está compuesta por la hermosa exmodelo Karen Green y los dos hijos pequeños de ambos. Muy pronto, Will descubre que la casa presenta una anomalía arquitectónica singular. Su espacio interior es ligeramente más grande que el que debería ocupar según sus dimensiones exteriores. Will Navinson tratará de averiguar qué secreto esconde la Casa de Hojas, al mismo tiempo que procurará poner a salvo a su familia. Mientras Will y sus seres queridos se enfrentan a los peligros de esa casa encantada, un joven tatuador de Los Ángeles, el carismático y tierno Johnny Trowndt, malvive y quema las noches a una velocidad vertiginosa, de la mano de su inseparable escudero, Luz. Las historias de Trowndt y Navinson se entregarán gracias a su hallazgo que cambiará la vida de todos los personajes, inolvidables que atraviesan esta monumental novela. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú. ¿Qué tal amigos? Yo soy Shocker, el mil por ciento guapo, y estoy en ExpressArte MX, donde el artista eres tú. ¿Qué tal amigos? Yo soy Shocker, el mil por ciento guapo, En la efeméride del 23 de abril, pero del año de 1918, nació Adalberto Navarro Sánchez en Lagos de Moreno. Falleció el 4 de junio de 1987, en Guadalajara, Jalisco, a los 69 años de edad. Fue un poeta, escritor, editor y académico mexicano. Promovió las revistas literarias en su ciudad natal. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú. Y bueno, regresamos, como ya se habrán dado cuenta, ya pusimos a trabajar, producer era justo después de tantas vacaciones. ¿En serio? Sí, ya no hacían nada, ya de plano, ya nada más venía a echar la flojera. Ah, mire, desde lejos me decía que tenía muchísimo trabajo. Pues nada más te dice, pero quién sabe qué trabajo andé haciendo, porque mirá, no, no, nada más no se veía claro. Ah, ok, y las cortinillas nuevas que están estrenando. Es que mira, lo que no ha editado como en 5 años, ayer lo editó todo. Sí, me dijo que incluso estuvo arriba de un helicóptero tratando. No, 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 bueno, o sea, se aventó toda la historia de sus vacaciones, uno sufriendo ahí en la casa y él ya viajando. Bueno, pero vamos a ver la respuesta de su trabajo. Bueno, sí, eso sí. Él se está compartiendo, ¿no? Esperemos que a la gente les guste todo lo que estábamos haciendo nuevo para ustedes. Estamos, ¿eh? Bueno, es que estamos porque yo doy la cara, ¿no? Al final de todo, ¿no? No, y si vienen a reclamarte van contigo, ¿no? Exacto, siempre dicen, ¿no? Que qué, que Isa, ¿no? Que quién es la que mueve, Isa, que la jefa, Isa. Entonces, pues bueno, los reclamos también vienen para Isa. Entonces, si él hace mal algo o Anita Bebé, pues, ¿de quién es culpa? Sí. De Isa, ¿no? Pues entonces, todo lo que vean mal es culpa del producer y de Anita Bebé, que está allá atrás en los controles. Ya saben, ahora bien, no, bueno, si la vieran, dio un cambio radical, ¿no? De güera así súper sexy, ahora ya es morenaza de fuego. Bueno, yo apenas vengo llegando. ¿Tú cómo la percibes? Guapísima, guapísima. Sí, hoy, hoy salió prácticamente a brillar, salió a brillar el día de hoy. Oye, Anita, me vas a apacar en la fiesta, no manches. Bueno, no, todos venimos guapos el día de hoy. No, no, claro. Venimos con todo. Yo no tan guapo, pero sí presentaba. Todos venimos guapos, todos, ¿de acuerdo? Hoy venimos a divertirnos, a convivir con la gente, a dar lo mejor del programa como siempre. Y como les había prometido, bueno, ya les habíamos dicho, les digo hace unas semanas, sobre Iker, que ya iba a estar aquí con nosotros. Bueno, siempre decimos Iker, es Ismael, pero bueno, para nosotros, como lo conocimos así, así siempre se ha quedado desde Cariño, y creo que todo el mundo lo conoce más por Iker que por Ismael, pero bueno, él ya va a estar con nosotros, les digo, en alguna sección de Expresarte, esperemos que sus tiempos lo permitan a lo mejor que esté dos o cada tres meses aquí conmigo, ¿por qué no? Para disfrutarlo y levantar el rating de vez en cuando. Si el producer quiere, y si Anita Bebe quiere, y si el gallo también quiere. Sí, claro, y si yo quiero, porque acuérdate que ahora es mi programa, entonces, ¿de quién es culpa? De Isa, ¿no? Si no me van a ver aquí en la ventana. Ajá, ándale, por favor, por favor, ¿no? Sí, y mi cartel. Ah, en tu cartel, dénme chamba. Ya van a ver que me corren de allá. Ya no vas a ir al Zócalo, ya te vas a poner ahí en la ventana de RTV. Este, poeta necesita chamba. Bueno, todo se vale, todo se vale. Pero bueno, nos tiene muchas sorpresas, ya saben que, pues el primer día que él vino aquí, nos presentó ya sus dos libros que tenía anteriormente, que es Mi Pequeña Dama y Niño Grande. El Niño Grande. Hoy viene salidito del horno este libro, que como les decía, es primicia aquí en Expresarte. Así es que, pues quién mejor que él para hablarnos de su bebé, de este nuevo retoño, de todo. Este, ya ahorita está con este... Grupo Rodrigo Porrúa. Ajá. Con el Grupo Rodrigo Porrúa. Este, ya, pronto les vamos a decir donde lo pueden encontrar, pero por lo pronto, con nosotros, échenos un phone o un mensajito y este, y pues les conseguimos el libro, por supuesto, o en las redes sociales, ya saben que lo pueden encontrar como Iker Mayer. Este, aquí les presento, Anita nos va a regalar, ah, miren a ese Zoom de... Pero bueno, ya nos van a regalar el Zoom Digital, eso es todo, ahí está, eso. Está buenísimo, aparte que van a ver este, el apellido de mi familia ahí, ah, no es cierto, van a ver Expresarte aquí también, porque siempre hemos creído en todos los proyectos, no nada más en el de Iker, pero obviamente tenemos este, pues algún, ¿cómo se puede decir? Vínculo. Vínculo, y aparte tenemos este, un aprecio especial, obviamente por Iker, así es que pues todos los logros que él está consiguiendo para nosotros los compartimos, este, nos da mucho gusto, sabes que siempre te vamos a apoyar, en lo que se pueda, pero te apoyamos, este, sí, porque quisiéramos apoyarte más, pero a veces es imposible, pero pues para nosotros es un gusto que hoy vengas, nos presentes el libro y, y pues que tengamos primicia de esto, porque, pues platícanos toda la osadía para este libro, fuimos cómplices de ello, nos pegaste el estrés y demás, compartimos muchas cosas, pero, pero quiero que la gente lo palpe, porque no es lo mismo que yo se los platique. Sí, fíjense que, eh, hace un año, por lo que fue en el mes de octubre del dos mil catorce, poquito antes, el grupo Rodrigo Porrúa en la convocatoria a nuevos escritores para publicar su obra, pues, eh, salía seleccionada una mía, que es la que ahorita han visto, que lleva de título todo y nada, es un compendio de poemas, y en octubre del año pasado, eh, visitaba, eh, su foro, su audiencia, junto con el vicepresidente de proyectos y también escritor, Sosser Santana, y aquí estuvimos platicando amenamente de lo que es, eh, el proyecto 20, de qué se trata, todos los escritores que estamos allí, formando parte, y pues de las obras que estaban por venir. Durante ese proceso, durante ese proceso, pues créanme que sí, el, el conseguir siempre, eh, el apoyo y el respaldo de personas, eh, instituciones también, que arriesgaran un poquito por el talento de los que, eh, desarrollamos un, un tipo de expresión, pues encontró, eh, Expresarte MX, en las cuales yo les vivo agradecido desde el momento en el que, eh, los, en que coincidimos en el mundo virtual. Y bueno, pues, eh, fue hasta lo que, eh, fue hasta que en enero, pues, se empezó ya, eh, la impresión, la edición de todo lo que es este libro. Obviamente el trabajo de todo y nada, pues, eh, los textos para seleccionarnos viene desde el año 2012, y desde el 2012, pues, eh, se empezó a pensar en publicar todo y nada. Y ya, pues, en todo lo que pasamos para que pudiera estar dentro de esta editora, que por cierto, a pesar de que es mi tercer libro, es el primero que sale con una, con una casa editora. Y pues, con ello, eh, se da a luz y el 15 de abril, hace algunas semanas, eh, pues me hacían ya la entrega oficial aquí en la Ciudad de México, en que todo y nada, pues, está listo para que las personas como ustedes, que están amablemente del otro lado del monitor, lo conozcan, conozcan el contenido y conozcan un poquito de la inspiración de este su servidor. Eso. Y claro que les va a gustar porque nosotros que ya tuvimos la oportunidad, bueno, al menos yo que tuve la oportunidad ya con Pancho, que dice que no leí nada, pero, pero sí leí, ya les dije que mi favorito era Ojitos Chocolatosos y algún otro. Este, lo estábamos platicando un día en el que, Pancho. Que no estaba yo. Sí, no estabas, por cierto. Pancho fue la recomendación del libro que dio y me decía, bueno, ya hablamos mucho de Iker y que no sé qué, cuál es tu favorito, ¿no? Y yo le digo, no, eso lo dijiste porque yo le dije, no, 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 ese es el favorito, ¿no? Pero ahorita, bueno, ayer que tuvimos la, la fortuna de que, bueno, más bien hoy en la madrugada que fuimos por él y tuvimos la fortuna de ojearlo, de verdad, es un libro que les va a gustar mucho, los poquitos, creo dos o tres que alcancé a leer, me gustaron mucho y entonces ya se perdió como todo eso de conquistar con un poema, con una carta, no lo dejen de lado, es importante, como les hemos hecho siempre, este, rescatemos todos esos valores porque, pues, ya, de verdad, ya no hay eso, o sea, ya se perdió por completo, ya es raro alguien que te diga, ay, te dedica un poema, ¿no? Y creo que hasta las mujeres así como, este, ¿qué le pasa? Es otro mundo. Es otro mundo. Está traumado, ¿no? Ajá. Sí, sí, la verdad, o sea, ya no lo apreciamos tanto porque pues ya, ya no lo, ya no lo acostumbramos, ¿no? Entonces, dense la oportunidad de conocer este libro, les decía, o sea, si lo quieren adquirir, pues ya sea con Iker o con nosotros, nos, este, nos escriben un mensajito y nosotros con gusto le decimos, ay, ahí están, este, aparecen, ah, mira, nos regaló esto. Guau, está en el fondo. Eso es todo. Ah, pues, ahí, ahí pueden ver en las redes sociales. También en el Twitter, arroba Iker Mayer. Y en el Facebook. Ajá, sí, el Facebook sí nos lo regalaron, pero el Twitter no se lo sabía el producir. Arroba Iker Mayer, no es el mismo. Tal cual, como debe de ser. Sí, fíjate que has tocado un punto muy importante. Todo y nada nace justamente de esa esencia en las cuales el ser humano, pues, le da cierto criterio de valor a lo que nosotros vivimos o a las circunstancias de la vida. Situaciones que en ocasiones lo vemos como un todo. Un ejemplo muy claro. Te imaginas a un niño que le regala una flor a una niña. Eso pudiese ser el todo, un significado de un todo para un niño. Y quizá la niña no lo está tomando con ese valor. Y dice, eh, no, ya, no, pasa. O cuántas veces no escuchamos en la gente argumentos en el que dicen, es que yo te he dado todo. Ah, sí, sí, sí. Eso es muy común. Eso es muy común. Ajá, es más común eso. Y qué sucede cuando respuesta dice, es que no me has dado nada o no he visto que hagas nada por algo, ¿no? Entonces de esa esencia, pues, escucho, digo, bueno, pero ¿a qué se debe, no? Se debe básicamente a la interpretación que tenemos de las cosas y de las circunstancias que pasan en la vida. Y qué valor le damos, dado a nuestra formación, a nuestro modo de ver las cosas, al criterio que queremos ponerle. Y de ahí nace todo y nada. ¿Qué sucede? Que al desarrollar el libro hay poemas que tienen un significado de interpretación, tanto personal, en el cual engloban un todo. Y hay poemas en los que engloban un nada. Y si usted como lector o como escucha tiende a decir, es que ese poema tendría que estar en la otra sección, bueno, recuerden que hay un poema central que lleva el título de todo y nada, así como lo tiene la obra, en la cual puede ayudarnos a tener esa reflexión que nos ayude, pues, a darnos cuenta que nosotros somos los que le ponemos esa esencia o ese criterio a las cosas de la vida. Claro. Y ahora viene la pregunta difícil que siempre queremos saber. De todo el libro, ¿cuál es tu poema favorito? Uy, eso es tu... ¿Y por qué? ¡Ah! Con todo en el confesionario. Es que hay muchos, es que hay muchos. Sin embargo, el que puedo decirte que me llena de mucha alegría es el de todo y nada, el principal. ¿Por qué? Porque esa es prácticamente la semilla que se siembra en este libro y es el que produce todas las demás sensaciones de lo demás. No te voy a negar, dentro de todo hay algunos poemas muy padres, por ejemplo, Labios Tatuados, Bajos las Sábanas. Esa se escucha muy bueno. Sí, muy bueno. Lo voy a tener que leer. Sí, además es como para un toque así mucho más bajo en luces, con un toque un poco más romántico. Vean, vean lo que pueden hacer en una cena romántica, en un aniversario, ¿por qué no? Hasta donde estés sin que lo sepas, es también uno de los poemas que me gustan, porque habla de una distancia, hablan de incluso un desconocer. ¿Qué es lo que la otra persona está sintiendo y qué te desea sin que tú lo sepas? O que tú estás deseando y la otra persona no lo sabe. Ay, voy a dedicar algunos. Otros muy curiosos como los morbosos, que son esas personas que tienden a contextualizar algunos aspectos, tanto en las mujeres, y lo definen de una forma, entonces son personajes extraordinarios que luego los vemos en la vida cotidiana, en que te ven con ojos de morbo, o van atrás de alguien con esa morbosidad, o que simplemente se paran a ver las revistas, justamente para saber las noticias, en ese sentido de morbo. Las noticias. Las noticias de morbo. Entonces, bueno, te puedo decir que todo el libro, todo el compendio de poemas me gustan, pero dentro de los más importantes están esos, hay unos muy dolorosos como me tengo que alejar de ti, en la cual tú tienes que tener la suficiente carga emocional para poderte desprender de un sentimiento que a lo largo del tiempo te puede hacer daño. Entonces, hay muchas temáticas dentro de todo y nada, cada quien le puede dar una interpretación, y pues eso es lo esencial del libro, y lo que me gusta del libro. Sí, 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 ya me estás animando a leer todo el libro. Me vas a dejar el que tienes tú, porque para leerlo. Pues compártenos todo y nada para que la gente sepa de qué le estamos hablando, se palpe de esto, y obviamente pues le den ganas de comprar el libro, ¿por qué no? Claro, con muchísimo gusto. Todo y nada. Y si la comprensión me deja un poco de sus instantes, me doy cuenta que en la nada descubres pedacitos de todo, siendo eso el aprendizaje que puede ayudarnos a evolucionar, porque se nace con nada, se crece y se desarrolla con todo, y aunque adquieras todo, siempre se morirá llevando nada, puesto que somos nada en un todo, y somos todo en la nada. Pero, ¿quién etiqueta el todo? ¿Quién etiqueta la nada? ¿Qué tal? ¿Eh? No, bueno. ¡Ay, qué bonito! Sí lo quiero leer todo. Todo y a veces nada, porque luego me da flojera nada. Ven, todo va relacionado a, todo va relacionado al libro. Pues ya les vamos a estar informando, este, ahora que Iker tenga también el dato, dónde lo van a poder conseguir, porque obviamente pues ya, este, con el grupo de Rodrigo Porrúa, pues van a poder adquirir el libro ya en algunas tiendas, ya nada más que tenga el dato que nos lo pase, y con gusto les haremos, este, saber dónde lo pueden conseguir, y les decimos, si no tenemos ese dato rápidamente, pues con nosotros o con Iker. Directamente conmigo en Facebook, me puedes encontrar como Iker Mayer, entras a esa página, le das clic en me gusta, y automáticamente estás viendo todo el contenido que ahí comparto durante toda la semana, que vaya que a veces es... Es extenso. Es extenso. Luego nos andamos robando las frases de Iker, ¿no? Y así. Sí, deja, eso es lo que, fíjate que eso me he encontrado, que hay personas que les gustan las frases, comienzan a darme gusto, las comienzan a compartir, sobre todo que últimamente, justamente para reforzar un poquito de la esencia de este libro, pues comparto líneas de algunos poemas, obviamente, por ejemplo, líneas como En la nada descubres pedacitos de todo, pues es una línea que en ocasiones, pues a la persona en el internet dice, bueno, vale, ¿de qué se trata, no? Claro. Y así, cada una de las líneas de varios de los poemas que están aquí, pues están compartiéndose, al menos en estos momentos. Muy bien, muy bien. Pues ya saben, ya saben que, pues pueden adquirir el libro, ¿podemos decir precio o no? Sí, ¿por qué no? Tenemos en 185, el libro de todo y nada, es el precio en el que va a estar, incluso en las tiendas comerciales, en el momento en el que me notifiquen, y, pues por ende, es el precio que está accesible para todos ustedes. Además, es una literatura bonita, es poesía, y yo creo que será muy útil. Hay algo que he tenido de experiencia, que en mis libros anteriores, pues hay maestros de educación primaria que han utilizado los poemas para el ejercicio del propio género con sus niños, y han tenido una muy, muy excelente respuesta. Entonces, pues qué mejor, si eres profesor, o si te dedicas a cualquier otra actividad, siempre es bueno llevar un libro de poesía a la mano. Sí. Raúl Cano, si no estás escuchando, adquiere el libro, tú que andas ahí, está dando clases, creo que está en este, creo, porque luego ya ni me acuerdo, ya ando regándola, pero creo que está en filosofía y letras y no estoy mal, creo, por eso dije creo, Raúlito, si me equivoco, perdón, pero él está ahí en la UNAM, entonces podría ser que también con él pudiéramos llevar el libro para que lo adquirieran, los demás, ¿por qué no? Claro, ¿y por qué no? Y también si existiese la oportunidad de que ustedes me brinden, ya sean sus diferentes espacios, un café, lo que gusten, en algún sitio público o en alguna universidad o escuela, también contamos con la presentación, la presentación de los textos, no solo de estos, sino también de todo el repertorio poético por medio de un recital que yo estoy seguro que les puede gustar, ya también tengo tiempo haciendo este tipo de eventos y la respuesta ha sido maravillosa y no solo puedas adquirir también todo y nada, sino también mi pequeña dama que también hay ejemplares y tener el antecedente. Muy, muy, muy recomendado, de verdad, está muy bueno también mi pequeña dama, el niño grande no lo he leído, pero obviamente si ya tenemos la referencia de mi pequeña dama y el niño grande fue el primero, pues este, yo creo que para Iker, pues bueno, es el bebé, el más querido, supongo, creo que todos son queridos, pero siempre como que hay el especial uno, ¿no? Entonces, el primero que sacas yo siento que es el como que te cuesta más trabajo colocarlo, este, todo, ¿no? Entonces yo siento que hay como más cariño por el primero, no lo he leído, pero ya leyendo mi pequeña dama y ahora me voy a aventar todo y nada, les aseguro que también les va a gustar el niño grande, así es que pues adquieran mi pequeña dama y todo y nada, que son los que, los que hay disponibles, hay o los que hay disponibles. Los que hay disponibles de ejemplares y que bueno, con el apoyo de ustedes en la adquisición de estos libros, ¿por qué no? A futuro, por poder sacar una segunda edición del niño grande, que también me lo han solicitado bastante, para poder, pues compartirte, compartirte los orígenes y los inicios de este camino que he tomado. Déjenme comentarles que Iker viene, vino desde Córdoba para presentarnos este libro, para acompañarnos en el aniversario y hacer la presentación oficial ya de su ingreso a Expresarte MX, así es que pues, ¿qué más les podemos decir con esas referencias? Compren el libro, adquiéranlo, no se pierdan de leer este libro que les va a gustar mucho. Mira ya que quieren uno. Vamos a, mira ya están formados, eso es todo. Ay, ya viene Juan. Ya viene Juan. Y ahora que les iba a decir que no iba a ver deportes. Bienvenido. Nos viene a dar el reporte de los últimos resultados en la Liga de España. Ah, sí, pues puedo decir que me llena de felicidad, estoy hasta si ganó el Barcelona. solo cuando gana el Barcelona entra y dice yo también. A ver, ya ves, todo el mundo está extasiado. Eso es su grana. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo? ¿Cómo Iker? Bueno, las cosas buenas se dan poco. La grana es, es algo muy difícil. Se da poco, ganan pocas veces. Ganan pocas veces. Ganan pocas veces, Mis Pumas sufrieron ayer, sufrieron, pero al final pues alcaron el empate. Es un partidazo, exactamente. La verdad estuvo muy bueno en el partido, Lalo Herrera, ya siento que te amo, ¿por qué no? No, nadie te ama. Bueno, yo siempre he amado a Verón y a Cabrera, pero este, ahora como que me ando enamorando de Lalo Herrera. Por ahí nos había dicho la switcher, ¿qué llama ese porterillo maleta? ¿Cómo se llama? Saldívar. Ah, el pollo Saldívar, cierto, esa cosa que dice ser portero. Dice que sale valle y que le llegues. Bueno, ¿y a todo esto a qué vendiste, Juan? Nada más a saludarlos, para que vean que... Bueno, ya vete. Para que vean que yo si vengo, lo que pasa es que no me dan espacio. Ni siquiera trajiste para anunciar las redes sociales. Sí, aquí, yo las puedo anunciar, aquí están. Bueno, pero para los que no se la saben y los que quieren compartir algo con nosotros, cualquier comentario, la compra de su libro, ¿por qué no? Este, pues vayan a arroba expresartemx en Twitter, en Facebook expresartemx, en YouTube expresartemx oficial, en Instagram también arroba expresartemx y ya saben que si hacen qué? Si hacen este, chambritas, si hacen este, pinturitas, si, si quieren, si escriben, si cantan, si tienen una banda, hacen que cantan, no hacen que tocan, pues mándenos un correo a expresartemx arroba gmail o expresartemx arroba gmail punto com y con gusto aquí, ah, también suscríbanse al concurso del locutor 2015 de expresarte, porque ya no hay con quien le echar acá a la grilla, si, ya no, pero ya va a venir Iker, ah, si, ya va a estar aquí toda la vida, no, pues yo que más quisiera, ojalá y el presupuesto lo deje, ojalá que si, y ya nos venimos a vivir aquí al ladito, a fin que hoy, gracias a Dios, vino la mamá expresartiana y dice que va a patrocinar la renta en la conda de Chicó o no, como no, o si no ya que mínimo acá me dejen aquí un camastro y una así que mira, con este calorcito rico hace cuenta que estamos en Córdoba, bueno, no en Córdoba, no, porque es como más, este, más frío, no, es más fresco, pero pues como si estuviéramos en Veracruz, de menos, Poza Rica, Poza Rica, no, Tuxpan, Martínez de la Torre, no, Martínez de la Torre, si no inventen, váyanse a una tienda de autoservicios, donde ahí parece que estás en el congelador, disfrutas, disfrutas, mientras estás dentro de la tienda, porque ya que sales, olvídate, vayas a regresar es el mismo infierno, sí, 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 pero todo Veracruz es bello, dijera el Papa, solo hay uno y ese es Veracruz, ah, por cierto, Veracruz, que decías hablando de Veracruz, pues le empataron, que iba ganando tres a uno, quedaron tres tres, y quedaron tres tres, y después, el otro marcador, por eso compa, pero yo ya lo había comentado, y tú vienes a cambiar, o sea, el tema central era Pumas, ¿no Veracruz? Ah, bueno, entonces, mañana no, Veracruz es el rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar, sí, exactamente, sí, las olas, sí, eso sí, tienes razón, de todas maneras, pues no se pierdan ustedes mañana el partidazo que se va a chutar el Toluca, le va a meter tres o cuatro a los Xolos, es decir que el clásico, ah, ese, ese, ya sabemos que van a ganar las chivas, eso ya lo sabemos, sí, todo mundo lo sabe, la verdad, sabemos que nuestro fútbol, sin agraviar al agraviado, al agraviado, sí, porque el productor luego se ofende de que sus chivas, pero bueno, así son las cosas en el fútbol mexicano, ya saben que hoy están en el fondo, están ahí casi en el descenso, ¿quién? y mañana están de super líderes, sí, claro, un día están en el hoyo y el otro día amanecen líderes, exacto, ya ves, aquí en el fútbol mexicano, hasta el león que está en la decimoséptima posición, puede pasar, ya ves lo que pasaba hace unos años con Toluca, ¿no? estaba en el descenso casi, nadie lo conociera, allá enero y de repente, el Toluca es súper campeón, ¿no? Ah, pero vean, esos eran un jugadorazo, tenían a Cardosco, tenían a Víctor Ruiz, a Cristante, ya va a llegar a la banda, y va a llegar a la banda, ya vienen llegando todos los invitados, se van a poner bueno estos señores, a ver si llega el de los helados, de aquí a Indios Verdes, de Indios Verdes a, aquí al patriotismo, y ya caminas, ya caminas, ya caminas con las diez, y listo, llegan, pero no creo que lleguen, y si vienen caminando, vienen en metro, sí, dice que en metro, ¿cómo? pero que se traiga la hielera, sí, dice que en hielera, ah, bueno, sí, pero si traen carritos, según él, dice que ya mandó las nieves, hace como tres años, con el mensajero, y que dice que estaban muy buenas, no, no, señor de las nieves, yo le puedo informar que yo no probé ninguno, no, tú no, el mensajero, ah, tampoco, el mensajero las probó, yo creo, vamos a hacer un patrocinio con las nieves, de aquí hay algunas callesitas, a ver si de menos tenemos nieves en el programa, no, por favor, porque este sauna está rico, pero bueno, ya estamos platicando mucho, este, ya nos salimos del tema de Iker, pero pues tú sabes que de parte del equipo de Expresarte, te deseamos todavía más éxito del que estás consiguiendo con estos libros, que sean muchos más, y ya pues obviamente siendo parte de Expresarte, pues lo vamos a hacer aún más, y este, y pues vamos a vender todos los libros, como no, lo que sí se puede, claro que se puede, y lo que son las cosas, dicen que todo se va confabulando con el tiempo, y con esa energía que todos le colocamos, es curioso, yo todo y nada, me lo dan el 15 de abril, este es el primer espacio radiofónico, y te puedo decir que le darte de televisión, porque quieras o no, hay imagen del otro lado de la pantalla, y es el primer espacio en el que me dan la oportunidad, de poder presentar el libro, de forma oficial, y también, de formar parte de la familia de Expresarte MX, con una sección, que espero que les guste mucho, está preparada con mucho afecto, y que bueno, en un mes, dos meses, estarán listas las piezas, para que ustedes puedan disfrutar, esa sección, que espero, la arropen, con su aprecio, y con su atención, claro, así será, así será, como todo, lo que hacemos en Expresarte, la gente sabe que lo, lo hacemos con mucho cariño para ellos, así es que, yo sé que la gente va a estar pendiente, de tu trabajo, de lo que vas a venir a hacer a Expresarte, por supuesto, y claro, date tu tiempo, así, haz acto de rebeldía, total, si no, y aunque sea ahí, este, un sábado cada dos, tres meses, que llegues, y aquí estés acompañándome, por supuesto, porque, también el estar sola, no se vale, o sea, si, si disfruto mi programa, no manchen, también quiero vacaciones, o sea, es que hace el programa, de Expresarte de Isa, si, Expresate Isa, Expresate Isa, de hecho, se debería de llamar así, Expresate Isa, Isa expresándose, no sé, una cosa así, no, o los fans de Isa, no sé, pero bueno, les ayudo a los demás, que no tienen rating, a que lo suban, porque pues, ven mi presencia, dice, por favor, por favor, ahora sí, nos quedamos a ver todo el programa, porque Isa nos dijo, entonces, no, no es cierto, porque tú, cada que sales con tus invitados, siempre le dices, ya páguenle, y ahorita regresan en 15 minutos, no se vale, no, pero no, ya les digo que me das lástima, y les digo que no la paguen, bueno, bueno, ya siento menos feo, no, no es cierto, no, ya saben que toda la sección, la hacemos con mucho cariño para ustedes, estamos de fiesta, estamos contentos, no nos hemos tomado nada, todavía, y estamos bien alegres, pero estamos bien alegres, imagínense que ahorita que tomemos, bueno, se va a venir la fiesta con todo, pero este, bueno, no le cambien, vamos a un bloque de música, y este, pues creo que ya está nuestro siguiente invitado, y si no, pues a ver a quién metemos, de todos los que están, por invitados, no paramos el día de hoy, exactamente, no le cambien, vamos a bloque de música, y regresamos, en la efeméride del 25 de abril, pero del año de 1930, falleció, Emilio Rabasa Estabanel, en la Ciudad de México, a los 74 años de edad, nació el 22 de mayo de 1856, en Ocosocoutra, Chiapas, fue un abogado, escritor, y político mexicano, estudió derecho, en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, titulándose, en 1878, formó parte de una generación, que reunió tres esperanzas regionales, en la carrera de derecho, y recuerda, que estás en ExpressArte MX, donde el artista, eres tú, y esto es ExpressArte MX, donde el artista, es Kozada MX. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esa noche que nunca te vi, pero la ausencia que mata es tu mano, acariciando a este corazón. ¡Soledad! Me estás matando, esta herida me recuerda por el que fue el pasado. ¡Soledad! Me estás matando, este cielo trae sorpresas que no me esperaba. ¡Soledad! ¡Soledad! ¡Me estás matando! Esta herida me recuerda lo real que fue el pasado. ¡Gracias! Pero la ausencia que mata es tu mano, acariciando a este corazón. Dato curioso, ¿sabías que el impacto de una pelota de golf es más grave que el disparo de una pistola? Un estudio realizado por el forense español Carlos Guerrero explica que el impacto de una pelota de golf puede producir en una persona un daño grave si la bola alcanza las velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora. Y recuerda que estás en Expresarte MX, donde el artista eres tú. Hola, yo soy Pati. Yo soy Jesualdo. Yo soy Alejandro. Yo soy Oscar. Somos el cuartel de la fechoso y esto es Expresarte MX, donde el artista eres tú. Yo seré el que va por ti cada que sales corriendo a buscar un amor sincero. Yo seré el que va por ti cada que sales corriendo. Tú serás para mí el amor del cielo, pues vienes para calmar el dolor que siento. Tú serás para mí, yo no puedo sin ti, hoy me muero por ti, te quiero sentir. ¿Quién puede controlar el amor? ¿Qué siento? ¿Qué siento? Tú serás para mí, tú serás para mí, tú serás para mí, yo no puedo sin ti, hoy me muero por ti, te quiero sentir. ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue un cinefotógrafo y director de fotografía mexicano. Figura importante de la época de oro del cine mexicano. Sus primeros trabajos fueron como fotógrafo en películas como Revolución de Miguel Contreras Torres. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú. Y bueno, regresamos a esa que ven ahí bailando, pues ya lo conocen, Spancho, por si ya se les había olvidado su cara, pues es él. Sí, con eso de que no me dejas salir. No, es que ahora ya tengo quien me lea, entonces ya no necesito que vengas. No es cierto. Ya sabes que te quiero harto. Sí, pero mientras más lejos, mejor. Bueno, pero te quiero. O sea, al final, lejos o cerca, te quiero. Dicen que a las distancias los amores se vuelven más sólidos. ¿Ves? No, dicen que los amores, los amores de lejos. Amores de hábiles, sí es cierto. No, no creo. No, pero es cierto lo que dices tú. Eso de la distancia, ahora que se fue el producer, miras cuánto sufría por su amado. ¿Se fue? Sí. Ahora se fue de vacaciones. ¿Te fuiste de vacaciones, güey? ¿Y no me llevaste? ¿Te fuiste de vacaciones? O sea, ¿no le avisaste a tu esposo? ¿Te fuiste de vacaciones? Sí. Ah. No, me voy enterando. Eso lo voy a decir, no tenga alguien que te cheque, caray. Estuviste feliz, ¿no? No, ni sentí. Ah, ni sentí, dice. Ay, aquí. Se siente feo el calor que está acá dentro. Sí, sí. Pero, ¿qué nos traes el día de hoy? Platícanos. Pues yo realmente no les traigo nada. Yo estoy entrando de improviso. Me dijeron, entra y rescate el programa. Pues va, entra y rescate el programa. Ay, no, no hay que rescatar el programa. No, pues de hecho, precisamente estoy terminando el libro. De hecho, el que nos rescató el programa fue Iker, no tú. No es cierto, ya, ok. ¿Vas a leer? Sí, quiero leer. Me encantaría que nos deleitaras con una lectura. ¿Ojitos chocolatosos? No, no, no. Ojitos chocolatosos no precisamente. Pero, digo, actualmente estoy terminando de leer una de las recopilaciones. Es pequeña, de los hermanos Grimm. Oigan, es un zoom digital. Ponla otra vez. Un zoom digital. Ándale, Anita, vas mejorando. ¿Ese es el zoom? Sí. Bueno, Beto, va a ser tu zoom digital, corre. Ahí quédate, Pancho. ¿Ya? Ahí, espera, espera, espera. Sus caras, qué bruto. Me encantan sus caras. Eso es todo. Aplausos. Deja que me marquen bien. Anita viene con todo. Sí, sí. Me sorprende. Se nos va a acabar el rating con ese close-up que le hicieron. No, hombre. Una que otra desmayada ya de ver. Ay, sí, seguro. Sí, pues del susto. A ver, Isa. Bueno, pero sí, platícanos de tu lectura. ¿Qué es lo que está gustándote? Pero realmente, lo que son los libros terminan, bueno, la parte que no me gusta o lo que es las historias terminan así, tan, tan, terminan tajante. Así se murió, se fue, fueron muy felices para siempre. Ya, ahí se acaban. Así son los cuentos que ellos tienen. Esos cuentos datan este... De hecho, los hermanos Grimm no propiamente son sus cuentos. Ellos son los recopiladores de estos cuentos que vienen siendo parte del folclore alemán. Esto estoy buscando uno para que... Uno, uno chiquito. Ah, mira, Los Siete Cuervos. A ver, pláticanos. No, para que nos hagas el favor de leernos. Ay, yo, ¿por qué? Tú es el que vas a venir con... Si gustas yo lo puedo leer. Perfecto, andale. Es que me quería burlar de Isa. Es que no sabe leer. Dice que no sé leer. Caray. A ver, deleítame. Una línea y una línea. Bueno, un párrafo y un párrafo. Hay diálogos, hay diálogos. Pero es que necesitarías ensayarlo para que salga bien. Y como no ensaya, no hace nada. Ay, eso qué... Escúchame y me das de segunda. Dale, yo te hago de segunda. Sabe. Un hombre tenía siete hijos, pero ninguna hija, aunque deseaba mucho tenerla. Finalmente, nació una niña. La alegría del matrimonio fue muy grande, pero pronto disminuyó al comprobar el estado de la recién nacida. Era tan débil y esmirriada que decidieron bautizarla enseguida por miedo de que se les muriera. Ok. Va el padre. Va el padre. Ese padre debe de estar... No, te toca el padre. Antes de que empieces, por favor, toma bien el libro como se debe. No empieces a... ¿Qué? ¿Cuál que le hice así? No, le hiciste... Trata bien el libro. ¿Lo hice bolas? Sí, trata bien el libro, por favor. Bueno, está bien. El padre. El padre. Ah, sí. El padre. ¿Cuál padre? Ya está subiendo el avión porque no quería leer. Pero bueno. Dale a que pierdan el libro. Cállate, no, porque mira, todavía tengo 20 minutos para leerlo. El padre envió a uno de los chicos a la fuente para traer agua con la cual efectuar el bautizo. Pero los otros muchachos no quisieron ser menos que él y le acompañaron corriendo. Todos se disputaban para llenar el jarro y volver con él antes que sus hermanos. Con el forcejeo se les cayó el jarro en el agua. Asustados, ante el percance, se quedaron dudando sobre lo que podrían hacer en tal situación y no se atrevían a volver a casa. Al ver el padre que tardaban tanto en regresarse, impacientó y dijo De todos se olvidan con sus ganas de jugar. Estos desalmados. Dale, toca. Ahí vamos, ahí vamos. Finalmente, temiendo que por culpa de sus hijos se quedara la niña sin bautizar, exclamó exasperado. Me gustaría que se transformaran en cuervos. Apenas había pronunciado tales palabras. Oyó el rumor de las alas en el aire y vio a siete cuervos. Negros como el carbón que volaban sobre la casa. Le fue imposible al padre borrar el efecto de su maldición. Y tanto él como su esposa se afligieron mucho con la pérdida de sus hijos. Aunque se consolaban un poco con su querida hija, que no tardó en fortalecerse y hacerse cada vez más hermosa. Durante bastante tiempo, ignoró la niña que hubiera tenido hermanos, ya que nunca se lo dijeron sus padres. Hasta que un día oyó por casualidad a unas personas que hablaban de ella diciendo que realmente era muy hermosa. Pero tenía sobre su cabeza la desgracia de sus hermanos. ¡Ay ya! ¿Dónde vamos? Es un cuento corto. Chao, ok. Se puso muy triste y preguntó a sus padres si había tenido hermanos y dónde se encontraban. No se atrevieron a continuar ocultándole la verdad. Pero la consolaron, diciéndole que se trataba seguramente de un decreto ineludible del destino. Y que su nacimiento sólo había sido la ocasión de que se cumpliera, sin que le cupiera a ella culpa alguna. No pasaba días sin que la muchacha pensara con remordimiento en el resultado que para sus hermanos había tenido su venida al mundo. No pudo gozar de reposo ni tranquilidad hasta que salió secretamente de su casa con el propósito de viajar por el ancho mundo para buscar y libertar a sus hermanos. Costara lo que costase. Solamente llevó consigo un anillo de sus padres que había de servir para que la reconocieran los hermanos. Un botijo de agua para beber, un pan para comer y una sillita para sentarse cuando estuviera cansada. Ay, ustedes que me hacen leer, ni me gusta leer, pero bueno, lo haré por el público. Es porque no te rías de mí, que... Te va a encantar. Para matar tiempo. Sí. Fue la niña recorriendo caminos y andando sin cesar. Hasta que, por último, llegó al fin del mundo. Pasó entonces al sol, pero estaba muy caliente. Tenía un terrible aspecto y devoraba a los niños. Se escapó tan a prisa como pudo y se marchó a la luna. Pero se notaba mucho frío al acercarse a ella y miraba malévolamente a la niña exclamando, huele a carne humana. Se alejó la muchacha sin pensarlo dos veces y se dirigió a las estrellas, que estaban sentadas cada una en su sillita. La acogieron amablemente. La estrella matutina se levantó de su asiento y le dio un hueso ganchudo, diciendo, Sin este hueso no podrías abrir la puerta del castillo de cristal en donde se encuentran tus hermanos. Tomó la niña el hueso, lo envolvió cuidadosamente en un pañuelo y siguió andando hasta que finalmente llegó al castillo de cristal. Se detuvo ante la puerta que estaba cerrada y se dispuso a emplear el hueso que debía servirle de llave. Desenvolvió el pañuelo, pero vio con dolor que había desaparecido el don de la bondadosa estrella. ¿Cómo resolver la dificultad? Quería salvar a sus hermanos, pero no tenía la llave del castillo. Salió del apuro con una idea. Dobló el dedo mellique y lo introdujo en la cerradura, haciéndolo girar como una llave. Su sistema dio buen resultado. La puerta se abrió fácilmente y penetró en el castillo. Salió a recibirle a un enano que le preguntó, ¿Qué buscas aquí, niña? Busco a mis hermanos los siete cuervos, respondió ella. Mis señores, los cuervos no están en casa, pero si quieres aguárdalo. Entra y siéntate, dijo el enano. Mientras esperaba a la niña, el enano trajo comida para los cuervos en siete platos y puso agua limpia en los bebederos. La hermanita comió un poco de cada platito y vivió un sorbo de cada bebedero, dejando caer en el último el anillo que traía consigo. Después de un rato de espera, oyó el rumor de alas y grasnidos. Ya vienen los señores cuervos, dijo el enano. Llegaron las siete aves y se dispusieron a comer y beber, pero enseguida se dieron cuenta de que había sucedido algo inusitado. ¿Quién ha comido en mi platito? ¿Quién ha bebido agua de mi bebedero? Se preguntaban unos a otros. ¡Ha sido una boca humana! Exclamaron al mismo tiempo varios de ellos. Cuando el séptimo cuervo llegó al fondo de su bebedero, encontró el anillo, lo examinó y dijo. ¡Válgame Dios! Ha venido nuestra hermanita y se acabó el hechizo. Cuando la niña, que se había escondido tras la puerta, oyó tales palabras, se presentó ante sus hermanos y al instante recobraron esto su forma humana. Abrazaron y besaron a su hermana y se marcharon todos juntos alegremente a su casa. Muy bien. Eso es todo, señores. Sí, lo que me encantó es de que hace muy buena lectura esta mujer. Claro. Nada más era para quererme opacar, pero sí leo, aunque no lo parezca. Sí, está bien. Ya es lo único que sabes. Bueno, pero al menos no dije el anillo en lugar del anillo. El anillo. Eso sí hubiera sido claro. Sí, compa, pero pues bueno. Y eso que no leo, si leyera lo bueno. No, hombre. Sito Paco Cañón, también me quedo con tus dentes de sección. Sí, no puedes ni con la tuya. Yo puedo con la mía, claro. Ya puedes saber si quieres. Sí, porque está el calor bien. No, sí. Está bueno, está bueno. Es lo que les digo, lo que ese libro así termina tajante. O sea, no hay este, no hay digamos algo más, o sea, ¿qué pasó después? O sea, te deja como que con muchas ganas, te deja como con ansias de más. Quizás que la historia tuviese una continuidad larga y que te diera la imaginación que puede suceder en un segundo relato. Así es, así digo, no te da ese, digamos, no tiene una conclusión como tal, es este, es fin, se acabó, paz. Y ya no hubo más. Y ya no hubo más. Por ejemplo, acabo de terminar de leer el de la, no es cierto, no fue la Cenicienta, fue el de Caperucita. Caperucita Roja. No, tampoco fue Caperucita Roja. Bueno, bueno. Es otro clásico, es otro clásico de Disney que ha sacado. La Cenicienta, este, Caperucita. Blancanieves. 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 Lo que es, la madrastra termina, este, o sea, de un coraje se le sube de golpe el corazón y se muere. Y se acaba la historia. Así, así como tal. Y así lo dice, o sea, se le, se le agolpa lo que es la, la sangre en la cabeza y muere. Y ahí quedó. Una forma muy. Muy diferente de contar las historias. Muy diferente de contar las historias. Porque siempre las de princesa regularmente acaban en. Pues déjame. Muy felices y se casaron. Pues déjame decirte que lo que es. Por eso las mujeres creemos en el fiel matrimonio. En los cuentos de Disney. Bueno. Pues sí, nos hacen creer historias que no son reales. Por ejemplo, en la Cenicienta no hay un hada madrina. Y las hermanastras, con tal de que les quede la zapatilla, que no es de cristal, es de oro puro, se cortan un dedo. Bueno, una, la primera, la mayor, se corta un dedo. El dedo gordo, que es el que no le queda. Y la segunda hermana, para que le quede, se corta el talón. Y eso es bueno. Así está lo que es este. Bueno, y al final, le sacan los ojos a las hermanastras. Digo, según la historia original, la madrastra termina bailando. Bueno, la hacen bailar con zapatos, con zapatillas, al rojo vivo, hasta que muere. Esas son las versiones, digamos, originales. Digo, precisamente lo que hacen los hermanos Grimm, suavizan un poco lo que son las historias. Digo, no son de ellos propiamente. Vienen siendo, forman parte del folclore alemán. Forman parte del folclore alemán. Pero bueno. A las interpretaciones y a la manera en la cual se ha ido contando, ellos le dan un final que quizás creen que pudo haber tenido. Porque bueno, si estamos hablando de cuentos que forman parte de la cultura popular alemana, pues obviamente las historias son diferentes. Porque se va dando de voz en voz. Y al momento en que alguien los recopila, dice, a mí me gusta este final. Y así lo coloco. Como una aportación, como una distorsión. Sí, porque digo, al final de cuentas es lo mismo que dice quien hace el prólogo. Que ellos suavizaron a su vez los cuentos para que fueran, digamos, como para niños. Exactamente. Y ya después Disney lo hizo demasiado rosa. Más todavía. Sí. O sea, porque digo, lo que es, si mal no me acuerdo, ese sí no lo he leído, la sirenita. Al final no se casa con el príncipe, se convierte en espuma. Que cordeamos. ¡Ya nos están hablando! ¿Ya? Ah, vamos a mandar a video. Pues bueno amigos, después de esta charla extraordinaria que tuvimos con los cuentos y los libros, que es cierto. La demostración de que sí sé leer. La demostración de que sabe leer. Atropelladamente, pero lo haces. Pero no digo a Gino, ¿qué dijo? Pero hizo todo lo posible por hacer su mejor esfuerzo y lo hizo muy bien. Y bueno, pues vamos a unos hermosos videos que el producer acá... Uno, uno, uno. Dicen que uno. Ah, uno nada más. Ok, nos vamos con un video y regresamos, no le cambies. Siguen a expresarte. ¿Qué tal amigos? Les saluda el hijo del fantasma. El mejor luchador crucero del mundo. Campeón mundial de triple A. El campeón de chocolate. Solamente para mandarle un abrazo y una felicitación a mi bandita y a Omar Sin. Te mando un abrazo, mi brother chulo. Una felicitación a Expresarte MX. Donde el artista eres tú. Ese que vieron ahí, pues es mi novio, el hijo del fantasma que según él me iba a venir a dar unos besos que no me ha cumplido, ni unos abrazos. Pero esperemos que llegue, pero si te viene a cumplir eso, el otro viene a cumplir la otra cosa. Eso es lo que quiero ver, aunque no haya besos, me conformo con que le rompa su mandarina en gajos al Juan. Por andar de farol ahí que presumiendo que no, que lo malcito que le iba a reventar, a ver si es cierto, quiere ver cuando lo tengan enfrente. Sí, en la semana pasada que tuve la oportunidad de ver el programa, me sorprendió Juan con un reto, pero de esos bravos. No, sí, lo que es la palma le cabe en todo el pecho. ¿En serio? No me lo imagino, no me lo imagino. No tengo el gusto de conocer al hijo del fantasma. Yo sí, porque también me dio mi... Te dio tu chócalas. También se manchó. Estuve a punto de reventarlo, pero bueno. Oye, pero cuéntame, ¿sí es el cuerpo perfecto de la lucha libre o tú? Ah, no sé, no he visto este. Pero no lo viste aquí. Se ve cuadrado, se ve. Se ve cuadrado. Es que es muy difícil, digo. Muy difícil poder. Ah, estamos viendo a las celebridades que van... Sí, 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 yo sí me quedé así de... Qué bonito es eso que entra. No, bueno, entonces... Sígule, sígule, sígule. Están viendo puras mujeres. Ya están, no sé ni qué decir, ya. Bueno, si ven ustedes que estamos volteando hacia allá, es porque poco a poco van llegando aquí a la cabina de Radio TV, pues los grupos que van a estar aquí celebrando con nosotros el segundo aniversario de Expresarte y bueno, pues nos llama mucho la atención de que bajan, vienen, saludan y este... Van por equipo, muchos van de entrada por salida. Exactamente. Pero vienen a tocar, que es lo importante. Quisieron hacer acto de presencia, que eso es lo que agradecemos bastante, porque hay algunas bandas, quiero comentarles que hay algunas bandas que tienen tocada hoy por la noche e hicieron un espacio para venir también a festejar con nosotros, entonces, pues eso se agradece enormemente, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, y más que nada por la amenaza que hizo Isa, si no vienen, no los vuelvo a promover. Así quien no viene. Oye, por favor, o sea, de menos, ¿no? Ay, ¿no pediste disco gratis? Sí, pedí discos, pedí playeras para ustedes, con mucho gusto. Ah, para usted, ¿cómo no? Bueno, que después ya desaparecen, ¿no? Yo lo pido para ustedes y de repente... Y después, ay, es que la está usando Isa. Pero casual, aparecen en la casa de Pancho y de Iván. No. Así pasa. Suele pasar, pero yo ahí desconozco completamente. Bueno, es que Iker va llegando, pero ya cuando Iker también agarre callo, también al rato van a aparecer en la casa de Iker. Oye, lo que sí te invitamos a leer, que eso es uff, es este libro que viene recién salidito del horno, todo y nada. Ese te vamos a invitar a que leas. ¿Cómo ves? Bien, voz del autor, ¿qué me puede hablar de ese libro? ¿Es bueno? Pues hace un rato lo venía compartiendo. O todo y nada. Es todo, pero el lector le puede dar los tintes de la nada y del todo. Que déjame decirte que yo tengo un reclamo precisamente contigo. ¿Por qué? Antes de hablar con tu... Porque no aparece tu apellido ahí. Deja de que no aparezca, o sea, eso es lo de menos, o sea, yo... No es cierto. Yo estando en el anonimato soy feliz. Apareces porque estás en expresante. No va bien. Donde el artista eres tú. Eres tú. Estoy muy bien, Iker. ¿Por qué me... Andaba reventando ahí, Iker? ¿Cómo? ¿Por qué? A ver qué pasó, compañero. Pues siento que me hace falta un libro todavía de ese autor. ¿El de El Niño Grande? Pero ya no tenemos, compa, por eso no te lo hemos dado. No, de hecho, hasta la última vez que me quedé solamente había un ejemplar y lo tenía él. Sigue el mismo. Sigue el mismo ejemplar. Sigue el mismo ejemplar. Sí, incluso es lo que compartía con el hermoso público que tenemos... Bueno, que tienen ustedes todos. Tenemos, tenemos, por supuesto, porque ya eres parte de... Sí, que incluso no eres la única persona que me ha solicitado el primer ejemplar, la primera obra realizada, sino que ya son bastantes personas que me han comentado que les encantaría leer esa primera obra. Y pues bueno, las existencias yo ya no tengo, solo tengo la que utilizo de exhibición. Sí tengo como el sueño y con el apoyo de ustedes, con el apoyo de las personas que nos escuchan, que pues al ir adquiriendo los ejemplares, tanto de mi pequeña dama y todo y nada, ¿por qué no tener la oportunidad de sacar una segunda edición del Niño Grande y poderle llegar a las personas que tienen la intención de conocer los orígenes, de conocer los primeros textos que publiqué, pues con muchísimo gusto lanzaría una segunda edición del Niño Grande con el mismo contenido, solamente, pues sí, con una mejora indiscutible el primero, porque es una publicación rústica con algo que sea merecedor para el lector. Es que realmente lo que es el papel no importa, cuando el contenido es bueno, lo demás es relativo. Es relativo, es lo que es este, el papel este, papel bueno, papel plastificado, hace que me suden las manos, ese no me gusta. Ese no me gusta, dice. Bueno, pero te invitamos a ti porque eres el primero que siempre anda comprando libros y todo, a que lo adquieras. Claro que sí. Y después nos compartes. No, sí, a ver, si ahora sí lees, porque digo, no te de decir, pero sí quisiera mencionarlo, que la vez que estuviste promocionando lo que es la... Mi pequeña dama. Exactamente, es la pequeña dama, ese día fue el primer día que agarró ese libro. No es cierto. Sí, claro. No le creas. Claro que sí. Claro que no. No, mientras. Yo te dije que me había gustado Ojitos Chocolatosos. Y eso porque te dije, ese me gustó. Y hay otro que me gusta que ya no tocó, ¿cómo se llama? Uy, hijo, sí, lo leíste bastante. Este, espérate. Todo y nada. No. Amar y querer. Creo que esa es una canción de José José a que le mandamos una música. Amar y querer, no, era algo de amarte. Amarte duele, es una película. Ay, es que estaba pensando en, ¿cómo se llama? En el invitado que no vino hace ocho días, no, no es cierto. Ah, por cierto, quiero disculpar a Miguel Tijerino porque no sabemos la razón por la cual no ha llegado, pues por eso que tuvimos que meter a Pancho de emergencia, no, no es cierto. No, este, no sabemos por qué no ha llegado, pero esperemos que esté bien. Pero sí queremos hacerle saber que, pues no ha llegado, no tenemos aún, pues, noticias de él. Entonces queremos, este, disculparlo con ustedes porque, pues, iba a venir a presentarnos su música, su disco y demás. Pero, pues, bueno, ya, ya que se comunique con nosotros, lo, lo, volvemos a, a, este, agendar para que ustedes, este, no se pierdan también. El costarricense. Ajá, muy guapo, muy guapo él. Para que no se lo pierdan, ¿no? Prefiero escucharte leer, ¿eh? No, 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 ya, ya. No, pues ya vete. O sea, no, no te me emociones. Ya vete, entonces. Y bueno, Anita Bebé se sigue dando el retoque para la fiesta. Sí. Ya no nos dicen que sigue, que si ya cortamos o qué. Ella sigue poniéndose guapo. Ah, ok. Bueno. Ah, no, no, antes, 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 antes de que esté. Sí, es que estaba cavilando que era, que fue lo que, el pensamiento que se me interrumpió. Ah, ok. Lo que es, eh, recuérdame el nombre del editor, es que vino contigo la última vez. Soser. Soser Santana. Soser Santana, es el, es este, la persona quien vino la última vez. Ya, nada más para decir algo, no me gustó su libro. El séptimo protector. No me gustó su libro. Ok, ya lo escuchaste. No sé, sí, sí lo están viendo, no me gustó su libro, de Soser Santana. A él, ustedes juzguen, porque pues. Sí, digo, a mí, a mí no me gustó, a mí no me gustó. Porque hay libros que lee Pancho que a mí no me gustan, ¿no? Pero hay otros muy buenos que sí. Digo, a menos, bueno, yo siento al menos del género épico, lo que es el séptimo protector, que le faltó más. Sí, ya que te vayas. Estoy, estoy aprovechando lo que es todo el tiempo que no me ha dado Isa. Pues bueno, bueno, te voy a dar chance porque pues a otros seis meses que no va a venir. Porque ahí que regresa en tres meses. O cuatro. O cuatro. O dependiendo. O sea, es el acto de rebeldía en unos dos meses. O dependiendo, ¿no? Sí, porque bueno, hablando de ese libro yo sentí, bueno, falta de, falta de contenido. Hay partes donde el mismo, son partes del relato donde dice, ven, vamos a reventarnos al otro, cabrón. Y el otro bien contento dice, sí, vamos. Ya, me caíste bien. Vamos a matar al otro. Siento que ahí falta más, digamos, más contenido. No a cualquiera o, bueno, por lo que digo, no a cualquiera le das la confianza de, o a un desconocido de, no, un desconocido no te ayuda después de una primera impresión. Bueno, eso fue lo que no me. Pero juzguen ustedes, como siempre les decimos, a lo mejor a Pancho no le gusta, pero a ustedes sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es lo que les digo, o sea, a lo mejor hay gente que lee otro tipo de libros y yo les recomiendo, a lo mejor el de Iker dicen, a mí no me gustan los poemas, por decir. Pero si no se da la oportunidad de leerlos. Se ha dado, claro, se ha dado la, se ha dado, me he topado con personas que me dicen, no me gusta el género de poesía, bueno, es válido. Pero que es padre que lo emitan, porque nos hace, nos hace ver también una realidad de que nosotros, los autores, pues tenemos un estilo de escritura y que eso puede, puede verse identificado tanto en un lector, como puede verse no identificado en otro lector y eso es completamente, completamente válido. En el caso de, en el caso tuyo, eres una persona conocedora en la parte de la literatura épica y quizás comparando con otras lecturas, te pareció que el contenido de este libro no cumple las expectativas que tú esperabas como lector. Exacto, exacto, no fue, bueno, no me agradó más que nada esa parte, el que muy rápidamente convences, este, vas, matas, convences y ya, ya es tu aliado, así de la noche a la mañana ya es tu aliado y ya vamos contra los malos. Así es que es tú y el producer. Ah, pero ya, ¿cuántos años son? Son 20 años. Son aliados, van, matan al abuelo y ya. Pero es que a mí ya son 24 años. Ya se casaron. Ya son 24 años de que lo conozco. Bueno, ya vete, pancha, si quieres. O si quieres, no. ¿Me estás corriendo? No, 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 nada más decíamos que si quieres ya te vayas. Si no, pues con... Ah, foto para el Face, eso. No, quítate Isa, quítate, quítate. Me encanta porque siempre me hace bullying, ahí, me tapa la cara, no bueno. Pero, pero, ¿quieres tener un mejor aspecto Isa? No, yo, ay, qué baboso, me vas a tapar la cara. Así, mira. Mejor me confieso. No tienes más libros, no tienes más libros. No, ese libro está feo, mejor este. Ya te ven mejor Isa. Ya, 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 ok, ya. ¿Y qué, en qué estábamos? Ah, bueno, sí, este, pues ya nos vamos. Hoy salimos temprano porque nos tenemos que ir a la party, a la party. Y ayer nos están esperando allá afuera las bandas para empezar a tocar y a no sé qué más. Estamos en otros cinco sentidos, les recuerdo. Ahí está basando música, ¿no? Sí, sí. Ah, es que lo hago es, yo divago, yo divago. No, tú quieres que te anden toqueteando otra cosa, pero no, no, no es como en Facebook, ¿eh? Que te andan toqueteando y no pasa nada. Ah, entonces me voy. No, no digo que me den me gusta. Es decir, se vio algo feíto. Oye, José, creo que ya llegó Mike Tijerino. ¿Esta? Sí, creo que sí. Bueno, esperen, vamos a una rola. Lo que se asoman si ya llegó Miguel Tijerino. Y este, y si no, pues entonces ya vengo y me despido, bueno, con ellos, obviamente. Entonces, vamos a poner una rola, Anita. A ver, mientras, este, asomanos ya llegó el... Va a ser tiempo. Eso, va a ser tiempo. ¡Uh, party! ¡Ah! ¡Ah! En sonidos que cautivan tus oídos. Cuervo Viejo Nace de melodías en el recuerdo, añoranzas de días mejores y sueños despojados. Un canto de arrabal en fríos días de tempestades, entre sonidos de jazz, tango, surf, rock, cabaret, electrónica y más. Los intereses de la banda son expandir las alas haciendo conocer su arte a los nuevos oídos que se van acercando. Esa se me olvidó, yo, sonar recuerdo ahora, era como la primavera, su anoche... Tus integrantes son... Cuervo Viejo en voz, guitarra y teclados. Aurelien Perriaud en batería. Amapola y Talibi, bailarina y coros. Daniel Espinosa Cisne, teclados. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú. Buenas tardes, bandas, soy Ulises y toco la guitarra. Hola, yo soy Judit Jugos y toco la batería. Buen día, carnal, yo soy Mario, Yayo Valdés, toco el bamboleteco. No, no, carnal, yo soy Fibus y toco los echados. Mucha vibra, hermanos, yo soy Ay Micael, voz de Radio Malacca. Mis carnales, soy Huesca, toco el sax. Nosotros somos Radio Malac y esto es... Por la música libre. Estamos en ExpressArte MX, donde el artista... ¡Eres tú! Gracias. ¡Gracias! 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 No, porque no vino Iván, si no se hubiera sido la cortinilla negra. Un saludo a Iván, hoy no lo vi. Un saludo a Iván, donde quiera que estés, ojalá abajo de la tierra. Seguramente, este, cumplirlo con sus deberes, ¿no? Sí. Como debe de ahora. Como esclavo. O sus sueños. Mira, ya nos quitaron. ¿Ya nos tiraste el problema, canita? Sí. ¿Ya nos tiraste el problema? Ah, no. Ya nos quiera afuera. Es que como quieren estar en el chisme allá con el producer, ya saben, ya quieren party, party, entonces ya. Pues ya, mejor vamos a despedir el programa, vámonos a la fiesta. A los que quieran venir, vengan. A los que no y estén en su casa, gracias por aguantarnos una semana más. Exactamente. Nos vemos la próxima semana en Punto de las 5 de la tarde con invitados de lujo. ¿Quién viene la siguiente semana? ¿Eh? ¿Quién viene la siguiente semana? La siguiente semana viene, viene... Ah, viene Oliver, que es un escritor también. Y ya. Sí, nada más viene él, creo, y una banda. No me acuerdo quién viene. Y luego preguntan, ¿por qué no sales a cuadro? Ok, te voy a decir quién viene. Deme un segundo. A ver, vamos a esperar. Mientras, este... Bueno. Repíteme tus redes sociales. Sí, repíteme tus redes sociales, Iker. Bien, mi nombre es Ismael Iyazcar Ramírez. Pueden seguirme en las redes sociales por Facebook como Iker Mayer. En Twitter como arroba Iker Mayer. O bien, puedes ponerte en contacto conmigo en correo electrónico que es Iker Mayer arroba hotmail.com. Y ahí yo te puedo dar información acerca de cómo adquirir tanto mi pequeña dama como este libro que acaba de salir. Todo y nada. Así que, pues, espero que te pongas en contacto conmigo y también en las cuentas de Expresar TMX, las cuales también se encuentran en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y ahí pueden también preguntar por estos ejemplares. Exactamente. Así es. Y ahora sí, viene Oliver, que es un escritor, y viene una obra de teatro, de teatro en corto. Así es que... Oh, gracias, 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 Isa, por dejarme otra vez medio año fuera. Te dije que por eso te di la oportunidad de estar a una hora aquí casi. Porque ya está tu hora de... Ya que ya se tiene. Ya que a septiembre que vuelvas a venir. Y nada más viene porque estaba chido. Ay, échame la mano. Ayúdame a levantar el rating. Ay, ahí voy de baboso. Bueno, pero eso es lo bueno, ¿no? Que hacen lo que yo digo siempre, la jefa. Ya voy a inventar algo para ponernos a trabajar. ¿Ya le hiciste sus libros gratis? A ver si los lee. No, no podemos regalar libros por el momento. Ah. No, no podemos regalar libros por el momento. Entonces, ¿qué haces ahí con eso? Estás emocionando, sí, cómo no. Ahorita deciden, no podemos regalar libros por el momento. Nada, es cierto. Sí, tenía que ser la jefa, pero bueno. ¿Qué podemos hacer? Los hombres y nosotras no viven. Eso nos queda claro, así es que... Pues ahora sí, nos vemos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde. Yo soy Isa. Yo soy Pancho. Yo soy Juan. Ismael Iker. ¿Iker Mayer? O Iker Mayer. Y esto fue Expresarte Radio, donde el artista... ¡Eres tú! En la efeméride del 28 de abril, pero del año de 1843, falleció José Miguel Ramos Arisfe en Puebla de Los Ángeles, Puebla. A los 68 años de edad. Nació el 15 de febrero de 1775 en San Nicolás de la Capellanía, Coahuila. Fue un sacerdote y político mexicano. Fue ordenado sacerdote católico en 1803. Se le llamó el padre del federalismo. Y recuerda que estás en Expresarte MX, donde el artista eres tú. Nosotros somos el pibe de diseño. Yo soy Estefanía. Yo soy Diego. Y estás en Expresarte MX, donde el artista eres tú. Por ahora terminamos. No olvides conectarte con nosotros la próxima semana. Esto es Expresarte Radio.